Tu pensarás que sin ti ha sido fácil Tu pensarás que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise imponir No te equivoques, quise imponir Fue triste de olvidarme y no recuerdo Fue triste de olvidarme y no recuerdo Que tantas veces que esto sufrí Que tantas veces que esto sufrí No te equivoques, quise imponir 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 No te equivoques, quise imponir